La entrega de títulos de propiedad es uno de los programas emblemáticos que ejecuta el gobierno central. En esta ocasión, familias del barrio Jorge Navarro número 2 de Tipitapa recibieron el beneficio. Agradecido porque ya uno puede decir que tiene lo propio, con su papel en mano y es una diferencia. Ya es tu casa, ya tienes algo que te dice que es tuyo. Le damos gracias a la compañera, el comandante Daniel Ortega, por esta restitución de nuestros derechos de los títulos de propiedad. ¿Cuántas personas viven aquí en su casita? Por todo, somos ocho. ¿Cuánto tiempo espera este título? 15 años. Técnicos de la Procuraduría General de la República de Nicaragua hicieron la entrega casa a casa, completamente gratis. Recordemos que nuestro gobierno está sumamente comprometido con el pueblo nicaragüense, con la familia. Entonces, en esta semana pretendemos entregar mil títulos de propiedad a nivel nacional. Creo que todo el barrio estamos agradecidos con Dios y con ellos mismos, pues con el presidente y nuestra compañera Rosario Murillo, por habernos entregado nuestro título de propiedad de nuestros hogares. ¿Cuánto tiempo tiene de habitar en esta casita? Ya aquí tenemos más como más de 25 años de estar habitando. En Tipitapa, la jornada de entrega de títulos de propiedad inició el pasado lunes 24 de mayo. Finalizará el día jueves 27 del mismo mes. Edwin Velásquez, Crónica TN8.